Gracias por acompañarnos. Revisamos algunos titulares para el día de hoy. La cifra de muertos en México tras el terremoto de 7.1 grados se elevó a 233. Los rescatistas trabajan contra reloj, pues con el paso del tiempo disminuyen las posibilidades de encontrar a más sobrevivientes. Un grupo élite del Cuerpo de Bomberos de Quito viajó esta misma madrugada a la zona del desastre para colaborar con los hermanos mexicanos. Y amigos, el evidente es espeluznante hallazgo en el Guasmo Sur de Guayaquil. Se trataría del cuerpo desnudo, sin vida y decapitado de un adolescente que fue encontrado flotando en un río. En otros temas, si usted quiere unirse a la solidaridad con nuestros hermanos mexicanos que están sufriendo los estragos del terremoto de 7.1 grados, le diremos cómo y dónde hacerlo. Para eso nos enlazamos en este momento en vivo con nuestra compañera Joana Canizares, que se encuentra en uno de los puntos de ayuda establecidos por el Patronato San José. Joana, ¿cómo está? ¿Cómo va la ayuda? Joana, ¿cómo va la ayuda? Yo voy a comprar todo lo que pueda, todo lo que usted pueda entregar para nuestros hermanos de México. Y venga aquí en el Parque del Agua Avenida Mariana de Jesús y Alemania. Lo esperamos aquí para que usted también sea parte de esta gran ayuda que necesitan urgente, urgente, urgente en México. Así que por favor, todos a colaborar. Siete de la mañana, treinta y nueve minutos y tras el fuerte sismo que sacudió a México, desde Quito viaja a un grupo élite del Cuerpo de Bomberos para ayudar en las tareas de rescate. Son alrededor de cinco toneladas de equipos que llevan los casacas rojas de nuestro país, que permanecerán en el país azteca quince días. ¿Qué espera la ciudadanía de nosotros? ¡Que trabajemos con valor de alta disciplina! ¡Manteniendo muy en alto nuestro espíritu de protección! Son integrantes del Grupo de Fuerza de Tarea del Cuerpo de Bomberos de Quito. Tienen la certificación USAR que les permite en cualquier parte del mundo realizar tareas que exigen catástrofes como los terremotos. Con mucha fe, con mucha fe, con muchas ganas de ayudar. Vamos a dar todo nuestro esfuerzo, nuestra ayuda. Somos treinta bomberos que vamos a brindar toda la ayuda y no vamos a defraudar también a nuestra ciudad o a nuestro país. Nuestro compromiso pues es ayudar a nuestros hermanos mexicanos y tratar de poder salvar muchas vidas allá. El alcalde llegó para despedirles. Señor alcalde, buenas noches, señor secretario, buenas noches. Les entregó la bandera de Quito. Cantaron el himno de la capital. Y el compromiso de salvar vidas en nombre del país. Tal como lo hicieron, luego del terrible terremoto que azotó a Manavilla y Esmeraldas el año pasado, al haber rescatado dentro de los escombros a 99 seres humanos que hoy tienen vida gracias a la tarea heroica de nuestros bomberos, lo mismo irán a hacer a México. En este acto de despedida se recordó que México fue el país que más ayudó en el terremoto de Manavilla y Esmeraldas. Llevamos equipos para ubicación, para extracción, para estabilización de las estructuras. Dentro de esto tenemos sondas, sensores, rayos de X de estructura. Éxito, señores. Y mientras los bomberos realicen sus labores en México, aquí en Quito el Patronato San José desarrollará una cruzada solidaria a favor de los hermanos mexicanos. Son cuatro puntos en todo el distrito, uno en el norte de la ciudad, en la empresa de agua potable, específicamente en la avenida Mariana de Jesús, uno en el sur de Quito, en la administración zonal Eloy Alfaro, en el centro Patronato San José, calles Chile y Benalcázar, y en los valles en la administración zonal Tumbaco. Alimentos no perecibles, así como habitual jazz, es lo que se necesita. Este viernes se enviará a México el primer cargamento solidario. En Quito, lanzó un carrera 24 horas. Y precisamente desde el aeropuerto de La Tacunga, en la provincia de Cotopaxi, salieron ya hacia México a las 5 de la mañana en punto de hoy, los miembros del cuerpo de bomberos que van a colaborar en las tareas de búsqueda y de rescate tras el terremoto de México. Este grupo élite, en el sismo de abril de 2016, ocurrido en el Manaví, logró rescatar a 99 personas. Y si usted quiere unirse a la solidaridad con nuestros hermanos mexicanos, que están sufriendo los estragos del terremoto de 7.1 grados, le vamos a contar dónde puede hacerlo. ¿Dónde y cómo? Para eso nos enlazamos nuevamente con nuestra compañera Joana Cañizares, que se encuentra en uno de los puntos establecidos por el Patronato San José. Joana, la solidaridad de Quito ya es una tradición, no sólo con los ecuatorianos, sino también con nuestros hermanos de México. Claro que sí, nuestro corazón sin duda es muy grande y yo estoy segurísima que usted que está en casita ya se está preparando para venir acá al Parque del Agua, en la Avenida Mariana de Jesús y Alemania para donar. ¿Qué puede donar? La pregunta más importante. Bueno, ustedes lo van a ver aquí, alimentos no perecibles. Miren ustedes, cobijas, esas cobijitas para que nuestros hermanos mexicanos estén sumamente calientitos, son muy necesarias en este momento. ¿Qué más? Guantes de construcción, también súper importante. Ustedes han visto las imágenes, hay mucha gente que está trabajando entre los escombros, tratando de retirar todo para rescatar a aquellas personas que están con vida. ¿Qué más? Pilas también. Recuerden que en estos momentos seguramente no hay electricidad, tampoco debe haber agua, así que agua también es sumamente importante. ¿Qué más? Linternas, velas, ya lo notó, alimentos no perecibles, cobijas, guantes de construcción, pilas, agua, linternas, velas, todo eso es sumamente necesario en este momento. México lo necesita, recordemos que nosotros en algún momento también lo necesitamos y la ayuda internacional llegó inmediatamente. Así que este es el momento que nosotros también correspondamos a todo ese apoyo que recibimos y actuemos de manera inmediata, cada segundo cuenta porque la gente lo necesita de forma urgente. El Patronato San José está a la cabeza de esta gran iniciativa para poder recaudar todo lo que más se pueda. Vamos a conversar con María Fernanda Pacheco para que se haya quien nos cuente cuáles son los puntos donde en este momento usted ya tiene que salir inmediatamente a colaborar. Buenos días. Muy buenos días a todos, claro que sí, hay cuatro puntos en el distrito, acá en el norte, en la empresa de agua potable, en la calle Mariana de Jesús, en el sur de Quito, en la administración zonal Eloy El Faro, en los valles específicamente en la administración zonal de Tumbaco y en el centro de Quito, en las oficinas de Patronato San José, en las calles Chile y Benalcázar. Esperamos que todos puedan dar su granito de arena para seguir mostrando la inmensa solidaridad de Quito. Perfecto, tenemos una inquietud desde el estudio, chicos. ¿O hay más? Sí, justamente, Joan, estábamos conversando con Jorge de algunas inquietudes, porque queríamos preguntarle a María Fernanda, porque también se han dicho que algunas cosas no se pueden llevar. Entonces, haría bueno decirle a la comunidad qué cosas no debemos llevar para nuestros hermanos mexicanos para no generarle más conflicto a la gente que está colaborando con esta ayuda. Bueno, desde el estudio nos consultan qué son aquellas cosas que no debemos donar, porque en este momento no son necesarias, para que la gente lo tenga claro. Bueno, principalmente ropa. Pedimos que no hayan donaciones de ropa, que sea estrictamente lo que usted ha comentado en un inicio. Cobija sí, pero ropa como tal, ropa personal, para uso personal, pedimos que no sea donado. El día de mañana estaremos despachando, gracias al apoyo de la empresa Aeroméxico, de la Aerolínea Aeroméxico, quien parte de su carga designará a este primer despacho. Y si hay mayor necesidad, habrá un próximo despacho la próxima semana. Algo interesante es que el día de hoy vamos a unir las donaciones que vienen de Guayaquil, que las estuvo consolidando Carla Morales a través de su fundación CARE, y también de Cuenca estaremos recibiendo algunas donaciones. ¿Cuándo viajará o cuándo se realizará este viaje? ¿Hasta cuándo podemos donar? Bueno, hasta el día de hoy, hasta las seis de la tarde, estaremos recibiendo donaciones. Mañana despachamos a las ocho y media de la mañana, pero habrá un próximo despacho la próxima semana. Invitamos a la ciudadanía a que dé su granito de arena, que apoye con la solidaridad. No nos cuesta nada, son minutos de nuestro tiempo, pero sobre todo daremos la mano a aquellos que estuvieron cuando nosotros más necesitábamos. Por favor, repitamos estos puntos donde usted puede acercarse y donar. Ya recordemos que solamente hasta las seis de la tarde podemos hacerlo. Veamos esas imágenes, entendamos que es muy necesario colaborar. Claro que sí, estamos en el norte de Quito, la empresa de agua potable, Avenida Mariana de Jesús. En el sur de Quito, administración Eloy Alfaro. En la administración de Tumbaco para los valles y en el centro, en el patronato San José. Muchísimas gracias. Sí, sí sabe que hay que colaborar. Cobijas, guantes de construcción, pilas, velas, agua, alimentos no perecibles. Por favor, venga ya en este momento, no pierda tiempo. Colaboremos. Cada segundo cuenta para nuestros hermanos mexicanos. Así que yo estoy segurísima que usted tiene un gran corazón y que va a colaborar. Volvemos al estudio. Gracias, Joana. Yo sí quiero reiterar esos puntos que acaba de indicar la presidenta del patronato municipal San José. Amigos televidentes, patronato San José, LEMAPS, administración zonal Eloy Alfaro y también la administración zonal de Tumbaco son los puntos donde se están recibiendo los alimentos no perecibles, sobre todo. Gracias desde ya por la ayuda. Vamos. En otros temas le contamos que se dio un espeluznante hallazgo en el Guasmo Sur, en Guayaquil, luego de encontrar flotando el cadáver de una joven mujer desnuda y sin cabeza. Según los primeros datos, podría ser una adolescente. Se presume que primero la habrían asesinado y luego la decapitaron. La policía busca su cabeza en el río. El cadáver desnudo de la mujer flotando sin cabeza era la aterradora escena con la que despertaron los moradores del Guasmo Sur. Algo horroroso aquí al barrio, todos estamos lamentando todo eso. La cabeza, imagínense, ¿cómo la van a reconocer? Que es blanca. Dicen que es una niña de unos 14, 16 años. Según los primeros datos, el corte se lo habrían hecho. Puede ser un instrumento médico porque es perfecto el corte. El hallazgo sembró pánico entre los moradores de la cooperativa Sentinela del barrio Cuba. Es algo horrible porque para que hayan hecho eso sí es terrible para la gente que vivimos por aquí, pues asombrados, ¿no? Mientras unidades de la DINAPEN llegaron a la escena, pues justamente esta semana se reportó a una menor de edad desaparecida. Querían cotejar información. Imagínense, madre linda, y este es el segundo decapitado que hay en este mismo sector. ¿Eso fue el primero? La otra vez, ¿te acuerdas? Hace como dos años. La familia es un dolor esto tan inmenso que te vengan a decir a ti, mira, ve, encontraron por allá hasta así, sin que uno ni la reconoce, es un familiar y no la reconoce. Aproximadamente a 10 metros de la orilla de este ramal es donde un morador del barrio se da cuenta que el cuerpo estaba flotando. Personal de rescate de Elguir están navegando por el Guasmo Sur, localizando la cabeza de la joven, pues según indicaron, tenía pocas horas de haber sido decapitada. Catalina García, 24 horas. Y en un operativo conjunto, miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y autoridades del Ministerio del Interior, realizaron la junta y destrucción de 100 mil plantas de amapola silvestre. La incineración se realizó ante la presencia de la fiscal de turno en la parroquia de Cusubamba, eso es en la provincia de Cotopaxi. Personal operativo y autoridades de turno llegaron hasta la comunidad Buena Esperanza en la parroquia de Cusubamba en el Cantón Zarcedo, para incinerar miles de plantas silvestres de amapola. Se ha procedido a realizar una erradicación de aquí de la amapola, un aproximado de 100 mil plantas que se han cosechado y se está procediendo a la quema de la misma. Son montañas completas de sembríos de amapola, en virtud de aquello nos llevará, qué sé yo, unos 15 días a fin de erradicar este tipo de sembríos. 50 miembros de la Brigada de Fuerzas Especiales Número 9 Patria participaron en el operativo. Trabajos de inteligencia de la Policía Nacional permitió dar con el lugar. Lo que aquí tenemos son plantas silvestres. De acuerdo al estudio que se haga en el laboratorio de criminalística, podríamos determinar si tiene o no tiene reactivo de heroína, porque no todas las plantas tienen ese reactivo, ya que con una hectárea, dos hectáreas, se podría obtener muchas veces casi un kilo de heroína. Los comuneros del sector desconocen cómo se multiplica esta planta. Para ellos es mala hierba. Estamos arrancando, pero crece nomás, vuelve nomás, resuelta nomás. Nosotros no sembramos, no corramos, sino que resuelta nomás esta semilla. Esta semilla no es de alguna cosa, ni se ha servido, nada. Come animales, muere. En Cotopaxi, Juan Pablo Toro, 24 horas. En otros temas le contamos que cientos de hectáreas de pajonales y trailejones fueron consumidas por el fuego en el páramo de Tufiño, en la provincia del Carchi. Por más de ocho horas, los bomberos, civiles y militares combatieron el incendio forestal que aparentemente fue provocado. Las olas de fuego superaron fácilmente los tres y cuatro metros de altura, poniendo en riesgo la vida de bomberos y civiles. Hay ocasiones que tenemos que retroceder nuestra línea de combate para protegernos ante una embestida del fuego hacia la humanidad de nuestros combatientes. Dieciocho bomberos de Tulcán y Julio Andrade se sumaron al trabajo para sofocar el incendio, avivado constantemente por los fuertes vientos. En cuestión de minutos se consumen los frailejones, acabando con el ecosistema del páramo andino. Hay bastante material combustible como son los frailejones, que prácticamente están totalmente secos y que ayuda para que el incendio se propague rápidamente. Habitantes de Tufiño se sumaron a la lucha contra el fuego que aparentemente fue provocado por propietarios de terrenos aledaños. Los dueños mismos lo habían prendido así montones, pero los había vencido. Aunque después ya comenzaron a decir que auxilien para acá al incendio. Aún es incalculable la extensión consumida por el fuego, pero fácilmente supera las 200 hectáreas de frailejones y pajonales. En Tufiño, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Y ahora les contamos que varios usuarios nacionales y extranjeros de la aerolínea TAME han tenido que vivir un verdadero viacrucis para viajar hasta las Islas Galápagos. Algunos están desde el día sábado requiriendo llegar al archipiélago. Otros han tenido que volver a comprar boletos en otras aerolíneas para poder llegar a su destino a tiempo. Solicitamos una entrevista con las autoridades de TAME para conocer los detalles de la cancelación y estamos todavía a la espera de su respuesta. Nadie les da ninguna sola respuesta, es increíble. Nuevamente usuarios de la aerolínea TAME se mostraron molestos a través de redes sociales por la cancelación de un nuevo vuelo. Nosotros nos acercamos el día de ayer a tomar un vuelo a San Cristóbal, que estaba previamente ya comprado y reservado con más de un mes de anticipación. No recibimos comunicación alguna, nos acercamos al country y simplemente el vuelo estaba cancelado. Hay quienes aseguran están a la espera desde el sábado anterior. Y llevamos dos días, ahora llegamos acá, nos dicen ayer, hoy hay un sobrecubo, no pueden viajar, pero les garantizamos que mañana vuelan, a pesar de que les dijimos, pero mañana hay gente para mañana. Entonces, ¿quién nos garantiza? No, 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 ustedes son prioritarios, mañana se van como sea. Llegamos hoy acá y resulta que tampoco. Entre los usuarios molestos está Catrina y Anabel, son españolas. Planificaron su viaje a Ecuador para luego ir hasta las Galápagos. Llegamos temprano por la mañana, nos pusimos en cola para esperar el avión y no aparecía nadie para hacer el check-in y después se llevaron a los que estaban en los primeros, eran cuatro franceses que supongo que habrán subido al vuelo de hoy. Y nadie dijo nada, no anunciaron nada en los altavoces. Entonces preguntábamos, pero tampoco decían nada y no sabes si te están diciendo la verdad y hay mucha gente que llevan varios días. Manifiestan que ya este jueves viajarán al archipiélago, pero tuvieron que comprar nuevos boletos en otra aerolínea. Ahora 500 y pico dólares por persona. Y también cambiar ahora todas las reservas. Ahora ya no van a ir o no tienen destinado. No, íbamos a llegar a la isla de Valtra y pues teníamos alojamiento en Santa Cruz y ahora llegamos a San Cristóbal. Así que tenemos que cambiar todo el itinerario y estamos en ello. Marcelo es uno de los pasajeros afectados. Cuenta que él y otros viajeros no conocieron sobre las razones de la cancelación, sino hasta luego de varias horas después de reclamar en el aeropuerto y en las redes sociales. También han cancelado los vuelos sin que nosotros tengamos ningún conocimiento. A la queja de los diferentes usuarios se suma la del alcalde del Cantón Santa Rosa en la provincia de Loro, Clemente Bravo. Asegura que pese a tener un solo vuelo al día, este se lo cancela la mayoría de las veces, alterando la planificación de cientos de usuarios que viajan desde y hacia el sur del país. El día de ayer el vuelo lo teníamos para la una y media y estuvimos saliendo a las cuatro de la tarde. También se mostró molesto porque manifiesta los precios de los vuelos son demasiado altos. Sobrepasan los 200 dólares, es decir, para nosotros sale totalmente caro. Nos comunicamos con el departamento de comunicación de Tame y se nos informó que a través de su plataforma virtual expondrían los detalles de la cancelación de este vuelo. Hasta el momento estamos a la espera. Helen Quiñones, 24 horas. Y se acaban de comunicar con nosotros algunos viajeros justamente que salieron en el reportaje que ustedes acaban de ver y nos dicen que para hoy estaba prevista la salida de ese vuelo a las 7 de la mañana. Y pues fue retrasado para las 8 de la mañana y siguen a la espera de poder viajar estos usuarios. Esperamos que rápido solucionen los problemas porque la gente está realmente indigna. Bueno y nos vamos a la pausa y cuando regresemos la asistencia penal de Panamá detectó el nexo entre Odebrecht y Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glass. Ya le contamos los detalles. Y en otros temas más agradables, desde los escenarios del mejor show musical del país, Yo me llamo, estarán con nosotros la guapísima Paola Farías, quien es parte del jurado y el talentoso presentador de esta cuarta temporada, Jaime Arellano. No se lo pierda, enseguida volvemos. En las noticias nacionales, ayer fue un día de revelaciones y testimonios en torno al caso de asociación ilícita que investiga a Ricardo Rivera, su sobrino, el vicepresidente Jorge Glass, y otros involucrados en la trama de corrupción montada por Odebrecht en nuestro país. El fiscal general reconoce que podrían haber nuevas vinculaciones. Los tentáculos de Odebrecht han salpicado a contratistas, funcionarios públicos, empresas estatales y hasta a un familiar del vicepresidente que no fue ni lo uno ni lo otro, solo su tío. Es el caso de asociación ilícita que tiene como principal involucrado a Ricardo Rivera. Y en este contexto se rindieron cuatro testimonios anticipados. Uno de ellos, el de José Rubén Terán, quien confesó haber recibido dinero para pagar a funcionarios de Petroecuador y lograr que la constructora brasilera se haga del contrato para el poliducto Pascuales Cuenca. Hay nuevos nombres, más que nuevas vinculaciones, aperturas o conclusiones de investigaciones que ya se encuentran en curso. Y sobre este mismo contrato, el empresario Gustavo Masú Isaías también rindió su testimonio y en bajo tono de voz reconoció ser responsable de haberse asociado ilícitamente con el exgerente de transporte de Petroecuador, también detenido Ramiro Carrillo. Habló de transferencias que superarían el medio millón de dólares. Los acusadores particulares en este caso ven con optimismo cómo se ha comenzado a develar lo que fue un secreto a voces. Aquí está claramente comprobado que existía una red de personajes públicos que traficaban con sus influencias. Testimonios que podrían devenir en otros procesos de investigación, más elementos, más presuntos delitos. Investigaciones e instrucciones fiscales por lavado de activos, crimen organizado, cohecho, concusión, etc. Y más temprano, en su testimonio, el subcontratista de Odebrecht, Kepler Verduga, reconoció que facturó cerca de cuatro millones de dólares en exceso en proyectos de refinería del Pacífico, El Aromo y Daule Vinces. El dinero en poco se hacía efectivo para el reparto. Asegura que por su intermedio, Ricardo Vieira, de Odebrecht, ofrecía gratificaciones a funcionarios públicos y dio nombres. Y habla de Bernal y de Solís, ¿a quiénes se refieren? Precisamente a esos funcionarios, a esos funcionarios que en su momento se desempeñaban como funcionarios públicos. Odebrecht ofrecía gratificaciones a los funcionarios públicos a través de Kepler Verduga. El señor Verduga sí ha manifestado claramente su testimonio. Y aún cuando hubo expectativa por el testimonio de Alfredo Alcibar, el delator de Ricardo Rivera se limitó a repetir que tuvo acceso a sus correos, mensajes y teléfonos. Elementos que han sido aceptados por el juez y serán sometidos a una pericia. El juez ha hecho control de juridicidad, ha autorizado que se haga una audiencia para que se levante esa información. Esa información está en procesamiento. El delator de Rivera ha confirmado en su testimonio que las siglas JG, que constan en listas de teléfonos y correos electrónicos, no eran ajenas para nadie en la empresa de Rivera. Para Rivera, JG o XX1 era su sobrino, Jorge Glass. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El vicepresidente Glass admitió que intercambiaba correos con su tío Ricardo Rivera en materia de telecomunicaciones. Sin embargo, no precisó los temas que se trataron, pues afirmó que no los recuerda. Aníbal Kindi, abogado de Rivera, lo confirma. Aún no se conoce en detalle el contenido del pendrive entregado por Alfredo A., ex hombre de confianza de Ricardo Rivera y ahora testigo protegido. Sin embargo, el vicepresidente Jorge Glass admite la posibilidad de que salgan a la luz correos que intercambió con su tío Ricardo Rivera, en los que trató además asuntos relacionados a las telecomunicaciones cuando era funcionario público. Glass no precisa los temas que ahí se trataron, pues asegura no los recuerda. Mire, no lo recuerdo de manera particular, pero primero debe haber sido muchos años. No, no puedo hacer referencia. ¿Cuándo era funcionario público? Antes y después, sí. De igual forma, Aníbal Kindi, abogado de Rivera, sostiene que su cliente tampoco recuerda los temas de los que conversó con su sobrino vía correos electrónicos. El ingeniero Ricardo Rivera no recuerda. Pese a esto, admite que en estas conversaciones Ricardo Rivera emitió comentarios en materia de telecomunicaciones. Sí, comentarios, pero no se ha resuelto nada en contra de ellos y ni siquiera se ha mencionado que esto guarda en relación con la asociación ilícita por los cuales se los investigó. Los mails intercambiados entre Glass y Rivera ya no existen, al menos no en las cuentas del vicepresidente, pues Glass asegura haberla cerrado a inicios de 2017, tras recibir una notificación de hackeo. Yo no puedo verificar en este momento qué correos, como de hecho intercambié correos con Ricardo Rivera. Ahora adelantándose a todo, la defensa del vicepresidente presentará documentadamente en la fiscalía las razones por las que cerró esta cuenta. Y está certificado también ante un notario que mi cuenta consta entre las que fueron vulneradas. El lunes 25 de septiembre se espera que el vicepresidente Jorge Glass amplíe su versión en el proceso en el que se lo investiga por supuesta asociación ilícita. Carlos Acoto, 24 horas. Gracias, compañero. Gracias. Y la asistencia penal de Panamá detectó el nexo entre Odebrecht y Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glass. La empresa del gerente de Telconet habría dado la pista que ya está en manos de la fiscalía ecuatoriana. Las conexiones siguen apareciendo en el caso Odebrecht. Según diario El Telégrafo, en su edición de hoy, la asistencia penal de Panamá dio con el nexo entre la constructora brasileña y Ricardo Rivera. En la documentación que ya forma parte de la investigación fiscal, se confirma que la empresa Glory International Industry recibió más de 484 mil dólares de parte de Select Engineering Consulting and Service, una de las empresas de papel creadas por Odebrecht para ocultar el pago de sobornos. Select Engineering fue constituida por Olivia Rodríguez Jr., quien se encargaba de transferir los pagos ilegales. Pero entonces, ¿cuál es la relación de Glory con Rivera? Recordemos que Glory International fue creada por Tomislav Topic, gerente de Telconet. Topic reconoció meses atrás que Rivera se convirtió en su gestor de negocios con inversionistas chinos y con Odebrecht, y que como cortesía, le había dado más de 5 millones de dólares en servicios para su canal televisión satelital. Los balances económicos de la televisora revelan que Telconet se convirtió en su principal cliente y proveedor, y que gracias a esta vinculación pudo tener ingresos anuales superiores al millón de dólares. Pero los nexos entre Topic y Rivera no terminan ahí. Topic reconoció también en su declaración a la fiscalía que entregó al tío del vicepresidente el número de una cuenta de su propiedad en el Bank of America. Y es justo a esta cuenta a la que José Concienzao Santos, exdirector de Odebrecht, hace referencia en uno de sus videos donde revela los sobornos que hacía a funcionarios. En la fiscalía los trabajos se intensifican. En 43 nuevas disposiciones, Baca Mancheno fijó inéditas versiones, reconocimientos de oficinas y pedidos de información. Las organizaciones sociales y sindicales se movilizaron ayer en Quito y presentaron sus propuestas para la consulta popular. Lo hicieron ante ministros de Estado en el Palacio de Carondelet. ¡Consulta popular! ¡Cácer para atrás! Estos eran los gritos. El Frente Unitario de Trabajadores, Jubilados, Comisión Anticorrupción, Conalle y partidos políticos salieron a las calles para apoyar a la consulta popular. Tenemos que apuntar que en las preguntas va a estar realmente el contenido y por lo que debemos de votar. Las autoridades de control son lo primero, por eso es lo que queremos la consulta. La exigencia, una consulta popular como una salida pacífica, viable. Consulta popular para poderle devolver independencia a los organismos de control. Caminaron acompañados de carteles y bancartas donde escribieron sus deseos, además del plebiscito, exigen la renuncia del vicepresidente de la República. Es fundamental hacer una lucha frontal contra la corrupción, no solo con discursos y con declaraciones públicas, sino con acciones concretas, exigiendo la renuncia de Jorge Glass, el vicepresidente, que está este rato cuestionado y cada vez más hundido en hechos de corrupción. Pero no fue lo único, retornaron a las calles porque también exigen la renuncia de Richard Espinosa. Los jubilados no aceptan el desconocimiento de la deuda del Estado al IES. Porque se está administrando burocrática y políticamente y tiende a fracasar el fondo de pensiones. Son cuatro las preguntas que plantearon las organizaciones sociales que van desde la derogatoria de enmiendas, la destitución de autoridades del Consejo de Participación, la lucha contra la corrupción y la negativa a la reelección indefinida. Tras un recorrido pacífico, la marcha llegó a la Plaza Grande. Y al llegar aquí al Palacio de Gobierno, los representantes de los sindicales y de las organizaciones sociales fueron recibidos por una comitiva ministerial en representación de Lenín Moreno. Fueron los ministros de Justicia, Trabajo, Política y Ambiente quienes los recibieron y dieron la bienvenida. El presidente del FUT explicó cada una de las preguntas y sostuvo que más del 75% de los ecuatorianos quiere la consulta popular. Debe ir en el marco de que se recupere la democracia, la libertad y los derechos de los trabajadores. Marca un cauce de diálogo, de parte de un procesamiento político que podrá expresarse también en la Asamblea Nacional, en iniciativas legales, en otras iniciativas propias de la consulta y todas parte del diálogo político. La movilización concluyó pacíficamente tras los discursos de los representantes sindicales en la Plaza Grande. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas. Ya estamos de regreso y esta mañana en su noticiero de la comunidad nos enlazamos en vivo con la señal de Guayaquil y saludamos con nuestra compañera Liz Valareso para presentarles juntos una sorpresa. Ahí están, están con nosotros estos invitados especiales que llegan directamente desde los escenarios del mejor show de invitación del país. Yo me llamo, hoy nos acompaña la guapísima Paola Faría, ahí la tienen, quien es pues parte del jurado y también el talentoso Jaime Arellano, presentador de esta cuarta temporada. Emocionada. ¿Qué tal Liz? ¿Emocionada como yo? ¿Emocionadísima? Muy contenta de compartir con todos ustedes, contigo Gisela, hacerlo en este espacio de la mañana y con Paola y Jaime, que les mando también un beso y un abrazo desde acá, desde Guayaquil. Sí, de verdad que ha sido un evento que esperábamos ya desde hace rato, ¿no? El inicio de la cuarta temporada de Yo me llamo, con gente nueva, con talentos nuevos y sobre todo con estos presentadores y jurados que nos tienen en asco a nosotros. Yo quiero que me cuenten cómo la ven, porque yo he visto parte de los castings y se ve espectacular, Paola. No, sí, definitivamente. Primero, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Queremos hacer la invitación formal para el 25 de septiembre, que ya empezamos las galas. Obviamente toda esta semana es de casting, ustedes están viendo cuáles son las personas, pues los artistas que van quedando. Y bueno, ya luego empiezan ya las presentaciones en la gala, ¿verdad? Con todos estos artistas que tienen un nivel, créeme que como jurado, para mí es súper, súper complicado, porque todos tienen un buen nivel. Y se va viendo el avance desde que empezaron. Yo veo los castings a lo que está en la actualidad. Los profesores hacen un trabajo maravilloso porque ustedes ven a estos artistas, pero atrás de todo esto hay un equipo de producción espectacular. Hay profesores de actuación, profesores de canto, profesores de baile, bueno, hay de todo. Entonces, realmente es un show bien, bien armado. De verdad, es el mejor concierto que ustedes pueden ver gratis todos los días en su casa, sentaditos, comiendo canguín, desde las 9 de la noche, todos los días sentaditos ahí para verlos. Sí, es que de verdad que es justamente un show que nos llama toda la familia. Liz, yo sé que tú no te pierdas un solo capítulo. Sí, quería preguntarle a Jaime, porque Jaime tuvo la oportunidad de estar presente en las ciudades cuando se realizaron los castings. De hecho, pues bueno, nosotros vemos ya algo editado, resumido, pero debe haber sido una selección muy difícil, Jaime, porque hay muchísimo talento en esta nueva temporada de Yo me llamo y también lo que he podido notar día tras día es que hay una variedad de géneros. Tenemos nuevos exponentes que forman parte del programa, ¿no? Liz, ¿cómo estás? Bueno, saludos a todos en Ecuador, de verdad. Buenos días a todos. Muy contentos porque esto no ha sido nada sencillo, pero la verdad que el equipo de Telamazonas de Yo me llamo hizo un despliegue muy grande. La convocatoria fue fantástica y yo estoy muy contento como presentador, primero porque es un reto increíble poder compartir con todos ustedes y ver los talentos. Y en base a tu pregunta, es cierto, hay tanto talento en el Ecuador y hay tantos imitadores que a veces uno en realidad dice, ¿en verdad hay tantos? Y tú dices, sí, hay bastantes y buenos. Entonces imagínate, en una selección de 1500 o un casting donde aspiramos 1500, tuvimos 279 y de 279 tener 30 imitadores. Yo sé que todos van a estar muy contentos cuando arranque el 25. Hoy estamos en toda esta semana viendo los castings, viendo los géneros, viendo los cantantes. Nos la hemos pasado increíble. No tienen idea de lo que se viene el 25. La próxima semana va a estar buenísimo. Nos vamos a divertir. Ustedes se van a divertir en casa. Estamos viendo algo totalmente diferente a lo que se ha hecho ya en Yo me llamo en otras temporadas. Esta cuarta temporada hemos venido a revolucionarte en Amazonas, a revolucionar. Yo me llamo en esta cuarta temporada y yo sé que ustedes van a disfrutar del talento, de cantantes muy serios, muy buenos y por supuesto un jurado increíble. Porque el jurado que tenemos en esta temporada, de verdad, y yo te digo como artista, porque no solamente soy presentador, soy músico desde hace muchos años, cantante. Y he podido darme cuenta el nivel de devoluciones, los criterios del jurado, que es muy importante. Porque no solamente porque es un show y porque es un reality, sino porque es algo donde tenemos que exponer al talento y el talento de Ecuador. Y eso es lo que más aplaudo yo de este proyecto, que tenemos gente ecuatoriana, imitadores muy buenos. Bueno, pero no nos puedes dejar así. Nos dijiste que aquí hay cosas diferentes para la cuarta temporada. Las temporadas anteriores fueron un tremendo éxito, no solo de rating, sino también con un cariño inmenso que acogió a los ecuatorianos con este show. Paola, cuéntame, ¿cuáles son esas novedades o esa receta? Bueno, las novedades son que estoy yo. Y ustedes no saben lo explosiva que soy. La verdad, soy una mujer muy, muy espontánea, muy natural. Creo que los he sacado de su puestito a Juan Fernando Velasco, que es un artista que realmente, uno, como yo siempre, como yo se lo dije, se lo comenté, es uno de nuestros representantes a nivel internacional, de muchos de los buenos artistas que tenemos, por favor, incluyendo, por supuesto, incluyendo también a mi compañero, a Paulina Tamayo y a muchísimos más que tenemos. Pero para mí es un honor, como yo siempre digo, algo bueno tengo que haber hecho en mi vida para estar al lado sentado de Juan Fernando Velasco y de las grandes del Ecuador, Paulina Tamayo. Entonces, yo creo como que soy esa parte que los he sacado de su sitio y es como que, o sea, nos reímos tanto. Pero cuéntame cómo reacciona Paulina con tu naturalidad, con tu explosión. A ver, Paulina, quiero que sepan cuál es la más terrible del grupo. No tienen idea. Muchos piensan que la relajosa es ella, que sí lo es, porque es bien relajosa, es con que bajar un poquito, pero sí lo es. Imprudente, bacán. Imprudente, chévere, ¿no? No, porque hay una imprita que son, Dios mío, sácala, no, pero está chévere. Pero Paulina, Dios mío, primero que la amamos. Liz, yo creo que vamos a estar aplicando ahí, metiendo carpeta Yo Me Llamo, ¿ah? Liz, sí, podemos estar aplicando. Sabes que veía el otro día, chicos, y yo creo que eso de aquí hace concordar lo que ustedes dicen. A Paulina Tamayo que hablaba fascinada, por ejemplo, de Luis Fonsi, que decía que es uno de sus artistas favoritos. Después se refería a Julio Jaramillo y recordaba alguna época que compartió con él. Yo creo que esa es la versatilidad que tiene el jurado de Yo Me Llamo y que tiene una tarea tan difícil. Y ahí quiero preguntarles, chicos, ¿qué es lo que va a primar en esa temporada de Yo Me Llamo? La imitación en cuanto a la capacidad de canto que tienen, también a la capacidad física de parecerse a ese artista que están imitando. ¿Qué va a ser en lo que más se fija el jurado? Bueno, definitivamente, como dije anteriormente, el nivel está muy alto. Nos vamos a fijar, obvio, en la capacidad de canto, en la capacidad de expresión, en lo que transmite el artista. O sea, tiene que ser que sea que tú digas, digas, estoy viendo a, por ejemplo, Julio Jaramillo, estoy viendo a Luis Fonsi, estoy viendo a Juan Gabriel. O sea, tiene que ser eso, porque si no es eso, o sea, no es. Lógico. Es lógico, o sea, tiene que parecerse, cantar al mismo timbre y todo, o sea. Lo que estamos buscando es un artista integral. Exacto. Es un artista integral, no solamente que tenga una buena voz, sino que tenga esos dedos, que tenga esas características, que históricamente sea alguien que tú digas, este movimiento, cuando canta este artista, en tal frase lo hace exactamente. O sea, el nivel está muy alto de competencia y por eso estamos súper felices, porque la gente desde ya ahora, imagínate, que ya estamos en castings, que ya estamos viendo algunos imitadores que ya han sido recibidos, que ya han sido escogidos. Y tienen esta particularidad que es súper chévere, que a nosotros nos da la alegría de decir, oye, este man está igualito, o esta man está igualita. Súper chévere. Y que son además los gestos, ¿no? Los gestos, los movimientos, esos tics que tiene incluso salgado. Por eso, mira, por eso es diferente, porque hay muchos que dicen, no, pero todos cantan bien, y sí, muchos pueden cantar bien, pero no todos pueden imitar. Exactamente. Porque imitar es un arte. Así es. Es un arte, y hay una diferencia entre hacer parodias, en otros lados pueden hacer muchas parodias, y otra cosa es cantar igual, presentarte igual, imitar a alguien, ser esa persona. Exacto. Porque eso se llama, yo me llamo, entonces tienes que llamarse el artista original, o sea, tienes que ser lo más parecido en todo aspecto. Claro que sí, la vamos a pasar muy bien. Liz, ¿tú querías decirles algo? No, sabes que sí, algo que me ha llamado mucho la atención también, Gisela y Paola y Jaime, es que en esta temporada yo me llamo mucha imitación también de nuestros talentos, incluso he visto imitadoras de Paulina Tamayo, no sé si por ahí también habrá alguna de Paola Farías, pero van a imitar a nuestros talentos. Es que también canta Paola, claro. Ese ha sido chévere, la cocotera, bueno, yo he hecho un par de cosas, como dice Jaimito, siempre he tratado de ser un artista integral, de actuar, cantar, bailar, me gusta pintar, me gusta hacer de todo lo que es el arte. ¿Pintas, pintas o pintas tú? No, no, yo pinto, yo pinto, sí pinto, de hecho hasta le pinté el cuarto, le hice a mi hija, a dibujitos y todo cuando era chiquita. Entonces son esos que llevo dentro de mí. ¿Tienes el arte contigo? Tengo el arte conmigo, la amo, y bueno, nunca estaré para desarrollarla y para aprender mucho más cada día. Y chicos, se nos acaba el tiempo, me da una pena porque me encantaría seguir conversando con ustedes, pero sí me gustaría que les den un mensaje. Yo quiero agradecerles porque realmente para mí es un honor poderlo tener acá a ustedes. Paola, que eres una talentosa artista, guapísima, siempre dejando recuerdos maravillosos a nuestros ecuatorianos. Y yo también, Jaime, con una carrera que se ve muy prometedora. Gracias por habernos acompañado y por ser parte de este espectáculo. ¿Qué le tienen que decir al público ahora? Bueno, primero agradecer a todo el Ecuador por la acogida a esta cuarta temporada de Yo Me Llamo. Estamos muy felices, con una expectativa muy alta de lo que se viene ya en las galas el 25. La próxima semana estamos tan solo. Ya mañana estamos ya viernes y es el último día de casting. Se viene el día lunes, ya empezamos con galas. Ustedes van a estar muy felices con lo que se viene. Tenemos muchas sorpresas. Gracias. Estoy muy feliz en Quito. Agradezco todo el cariño de las personas. De verdad, estamos felices de poder contar con todos ustedes. Yo, bueno, agradecer al Ecuador entero y decirnos que somos uno, que nos manifestemos siempre, no solamente en cuando juega la selección, sino con nuestros programas también, que nos unamos, que seamos y que aprovechemos y que apoyemos al talento nacional, porque somos uno solo, recordemos. No hay sierra ni costa, somos un Ecuador entero. Así que este lunes 25, todos están las citas a las 9 de la noche, porque ustedes van a ver unos opening que ni se lo imaginan. Sí, espectaculares. Muchísimas gracias por habernos acompañado, chicos. Luis, muchísimas gracias también por ser parte de esta entrevista. Nosotros aquí hacemos una pausa en la información y enseguida volvemos, que desde en 24 horas. 8 de la mañana, 49 minutos. Seguimos informando. La Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros. Dinased encontró con vida al ciudadano Luis Alfredo Cóndor, de 62 años de edad, quien estaba reportado como desaparecido desde el 2015. Fue localizado en el centro de acogida Grupo Quito, 24 horas, ubicado en el sur de la ciudad. Luis padece del 86% de discapacidad intelectual, sin embargo, eso no ha sido un limitante para que él también añore volver a ver a su familia gracias a las autoridades por reunirlo con ellos. Bueno, y aquí nos despedimos. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Al mediodía, más noticias. Que tengan un feliz resto del día. Gracias. 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 Gracias.